La realidad nacional Con análisis periodístico profesional Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad Esto y más es su programa de opinión Diálogo con Ernesto López ¿Qué tal amigos televidentes? ¿Cómo están? Un placer saludarles Como siempre nos da muchísimo gusto estar con ustedes a esta hora de la mañana Agradecemos a Dios Todopoderoso Así de manera abierta Sin pretender y esto ya lo hemos abordado contigo El costo que representa para un empresario de tu envergadura Por los negocios que tienes y de ser una afiliación del partido Mucha gente te ve incluso como candidato presidenciable No, no es imposible Si te ofrecieran la vicepresidencia hoy en el contexto de lo que podría ser no oficial todavía Pero ya casi Yo lo he dicho Con Salvador Sánchez Serén ¿Tú aceptaras la vicepresidencia? Yo he dicho públicamente que yo no sería el mejor candidato para el FMLN Para la vicepresidencia Estoy seguro que habrán otras cartas mejores Y creo que ahorita el proyecto que estamos comprometidos es con la Bocos Catalan Prometimos una nueva ciudad Y para construirla no nos va a tomar seis meses Así que no sería coherente participar en una candidatura de vicepresidencia Fíjate que hay mucha gente aquí en nuestras redes sociales Se estamos viendo por ese lado Ernesto pregúntale si él estaría interesado en una candidatura El FMLN debería de valorar al joven Bukele para una propuesta en las elecciones de 2014 Dice, sería lo mejor Y hasta te hacen preguntas que cuáles serían tus prioridades en ese contexto Pero me dices que no estás No, no, cero ¿Cerrado a ello? Es que no es que yo esté cerrado Es que yo no soy la mejor opción Entonces no me lo han propuesto ni me lo van a proponer No se trata de que yo lo estoy rechazando Es feo decirlo así Yo no quiero que yo lo rechace Simplemente nadie me lo ha propuesto Es un rumor Ahora, a lo que me refería es de que las Cuando tú me decís que sí me ha traído algún problema Eso de identificarme Lo que sucede es que en nuestro país tenemos que romper esas cosas No podemos satanizar al contrincante Es decir, no puede ser este el bueno y este el malo Sino que son dos propuestas y dos visiones distintas Pero al final yo creo que todos tenemos la intención de sacar a nuestro país adelante La diferencia es cómo lo queremos hacer Hay unos que tienen la visión de que dejando las riendas sueltas a la empresa privada La empresa privada se va a encargar de desarrollarse Y cuando sea tan grande va a rebalsar el dinero Va a caer sobre los pobres Y estamos los que creemos de que la empresa privada es el motor de la economía nacional Pero debe ser controlado para que no hayan abusos Y además debe tomarse una parte en razón impositiva Como todas las economías desarrolladas del mundo Para poder invertir socialmente Otra diferencia clave es de que si hay gente que piensa que la inversión Yo escuchaba en una plática con un grupo Y me decían No, es que la inversión hay que invertir en salud Una persona de arena Hay que invertir en salud Porque una población saludable es más productiva ¿Cómo que más productiva? Si la población es una mercancía No se trata de que tiene que haber salud para que la población sea más productiva Tiene que haber salud porque tiene que haber salud Es un derecho Entonces son concepciones distintas de las cosas Yo soy un empresario Pero yo entiendo de que la función pública no es una empresa privada Y no se debe de buscar rentabilidad Si hay que hacer una inversión que te va a dar rentabilidad Como un mercado, por ejemplo, o una calle Está bien Y es bueno Tenemos la experiencia de Santa Ana En materia, llamémosle así No solo del trabajo continuo que ha tenido con este otro segundo periodo Segundo periodo ¿Verdad? Sino que más bien del tema de la participación ciudadana Cómo eso se ve reflejado en el tema de obras Y por supuesto también Cómo el uso de esas herramientas se volca Para poder entender de que la ciudadanía debe tener no solo participación Sino también demanda de que sus obras están siendo bien construidas Y digamos de manera transparente Bueno, nosotros en Santa Ana ya venimos del segundo periodo El primer periodo lo hizo el licenciado Francisco Polanco Con aquel problema que nos heredó aquel señor que estaba de alcalde Un problema difícil, económico Gracias a Dios pudimos llegar al punto de equilibrio a media gestión Y avanzamos Hoy en esta gestión, bueno, los 100 días de gobierno son pocos Son pocos, pero lo más importante en todos los esfuerzos que nosotros hemos comenzado Ha sido la participación ciudadana Cuando tú hablas de estos primeros 100 días de gestión Yo no quiero pasar por alto el tema de la candidatura presidencial Porque ese es un punto que medular que se ve en ti Porque eres un hombre fresco, eres un nuevo rostro en la política Eres un empresario exitoso Gracias De alguna manera eso es lo que podría pensar el televidente Que es lo que les necesita Hay alguien que también dice la siguiente reflexión acá en línea Jorge Menjibar dice Ernesto, que bueno sería que en nuestro país hubieran muchos empresarios Como el joven Bukele Con esto no quiere decir que no tendrán derecho de tomar dinero Pero cuando se necesita hay que hacerlo Ojalá tomen el ejemplo de este empresario O sea, tienes como una plataforma oportuna Para poder de alguna forma consolidar Si lo queremos ver así Ese proyecto de servicio que tú tienes Aunque no lo queramos ver de manera política Pero tienes una actitud de servicio Política en términos de ciencia Política es aquello que tiene que ver mucho con servicio Si yo puedo aportar algo a medida de ejemplo A medida de aporte de ideas Si de hecho lo he tratado de hacer escribiendo algunos artículos O dándome opinión sobre temas Que no necesariamente son del municipio Lo voy a hacer La candidatura no sería Sería un poco abusivo de mi parte Así que no creo que debería ser así ¿No te la han ofrecido? Solo para aclarar No Absolutamente no, es un rumor ¿Y si te la ofrecieran? Lo que sucede es que eso es como decirle a una mujer Y si su novio le pide casarse Se casaría con él Si ella dice que sí Le van a decir que lo está presionando para casarse Si ella dice que no Está rechazando a su novio Entonces yo lo que te puedo decir es que no voy a ser el candidato a vicepresidente Que es más sólido de hacer hipótesis si me lo ofrecerían o no ¿No te gustaría? No es que no me gustaría ¿Hoy o en el futuro? No, yo no voy a ser el candidato a vicepresidente ¿Hoy o en el futuro? No, en los próximos 10 años Yo pienso dedicarle por lo menos 10 años a Nuevo Cuscatlán Después de 10 años Voy a ir al 41 y ya no sé qué va a pasar Puede ser muy diferente a la realidad en la que vamos a vivir entonces Y de aquí a 10 años no quiero cerrarme nada Pero hoy por hoy Me he comprometido con dedicarle a la construcción de esta nueva ciudad Que lo importante es para Nuevo Cuscatlán Porque es un desarrollo que va a ser palpable para los habitantes del municipio Pero además puede servir un poco de vitrina Para el resto del país De no tenerle miedo a un gobierno de izquierda Cuando me refiero a un gobierno de izquierda Me refiero a un gobierno de izquierda real Un gobierno de izquierda que invierta en lo social como número uno Educación, salud, infraestructura, productiva En alianza con los empresarios Donde como dijo el amigo que envió el mensaje Donde los empresarios ganen dinero Pero que sus empresas también estén en función social Y no simplemente la ley de la jungla A ver cuánto puedo tomar Y la verdad seamos sinceros Yo estoy seguro que alguien que tiene 5 yates Perfectamente puede vivir con 4 Es decir, nadie está diciendo que no tenga yates Él hizo el dinero, tiene todo el derecho de usarlo Pero si es importante que él reconozca que no lo hizo solo Sino que lo hizo sobre las espaldas de mucha gente Y esa gente merece también un poco del beneficio que él está recibiendo ¿Cómo tú te abres en términos de gestión? De lo que hablábamos anteriormente acá con el resto ¿Cómo Nayib Bukele es un hombre que abre puertas Para que la gente sepa que lo que está haciendo es transparente? Nosotros ya tenemos un oficial, un comisionado de transparencia ¿Tienes una oficina ya? Sí, en la alcaldía Ahí la gente puede llegar y se puede solicitar cualquiera De cualquier información de acuerdo a la ley Y tú puedes decir, por escrito ¿Qué cheques sacaron el día de ayer? Y tienen que darte Te van a decir, bueno, vuelva mañana Y el día siguiente tienen que darte una información Con el listado de cheques que se sacaron el día de ayer ¿Cuánto gastaron en publicidad? Te vamos a decir Nada, ¿verdad? Pero cualquier pregunta Se puede hacer al comisionado de transparencia En el caso del portal En 30 días vamos a tener un portal Cabe mencionar que la ley de transparencia Se aprobó hace bastante Sí, sí Pero nosotros tomamos posición el primero de mayo Entonces nosotros encontramos cero avances En cuanto a la ley de transparencia Decidimos hacer un portal De transparencia Pero no va a ser solo un portal Sino que va a ser como especie de un periódico En donde está la información Del presupuesto detallado Tiene las gráficas De donde las cosas son invertidas El por qué Que es lo que va a impactar Pero además También van a haber artículos Comentaristas Una especie de información objetiva Y subjetiva también Y opiniones, videos Entonces No solo va a servir como una fuente de información Sino que puede servir como un poco de consulta O referencia para la gente también Bueno, y ustedes Hablando de política Hablando de procesos electorales Ya ¿Cómo ven ustedes El tema El tema de la candidatura Que se presta ya En el FMLN Para hacerlo con el Salvador Sánchez Yo veo como una Candidatura muy fuerte Una candidatura que Tiene excelentes perspectivas Y estamos De hecho Trabajando Estamos Acortando desde nuestras Perspectivas Para que Esto permita Que los cambios que se han iniciado Continúen Realmente yo creo que Es lo básico Que en la sociedad debemos de tener El amigo Que vive en Phoenix Conoce Que hay multimillonarios En Estados Unidos Que apoyan muchísimas Propuestas Porque cualquiera puede decir Yo tengo responsabilidad social Y donar comida O donar alguna cosa Eso es más como un disfraz Realmente Son las políticas De Estado Las que pueden hacer cambios reales Pero hay El tercer hombre más rico del mundo Warren Buffett Es un impulsor De más impuestos Para los que tienen más Y menos impuestos Para los que tienen menos Un gran Apoyador De Barack Obama Entonces No es No es una cuestión Bueno yo lo decía En un programa De que Hay una En Santa Bárbara Me contaba Ahí no hay No hay altos En la mayoría de ciudades De Estados Unidos No hay altos Sino que es Un four-way stop Ahí todos paran Pasa uno Pasa uno Pasa uno Pasa uno Y a mi me contaban Que cuando fue el terremoto Y tuvieron que evacuar la ciudad La gente evacuaba la ciudad Así Pasaba uno Pasaba otro Pasaba otro Pasaba otro Y entonces lo que Lo que sucedía era De que Yo lo que dije Pues no puede ser Tiene que Tiene que haber De un solo Por la desesperación De pasar Es normal Es lógico Nosotros como Como salvadoreños Estamos acostumbrados a eso Pero la gente En la comunidad De Santa Bárbara Entendían De que si Si alguien hacía eso Y se pasaba el alto Todos iban a pasar el alto Y lo que se iba a generar Es un gran embotellamiento Y al final Nadie iba a pasar El problema De Una de las razones Por que nuestra Latinoamérica Ha estado en el rezago Es porque no nos ayudamos Entre todos Sino que Cada quien hace El sálvese quien pueda Todos somos los vivos Digamos Y por ser los vivos Terminamos siendo todos los tontos Porque al final No hemos desarrollado Nuestra sociedad Porque cada uno Quiere aprovecharse del otro El político Que tiene más poder Quiere aprovecharse El ciudadano El ciudadano Con más poder Que el otro ciudadano Quiere aprovecharse del otro Y entonces al final Todos creemos Que somos inteligentes Pero en realidad Somos tontos O como volver De alguna forma Mucho más dinámica Yo en términos conceptuales El hecho de volver productiva Una sociedad O un municipio Yo creo que ese es Un punto importante Y eso pasa por entender Que deja muchos Réditos de carácter sociales Una mejor educación Etcétera, etcétera Bueno Desde el punto de vista Presupuestario Nosotros tomamos en cuenta Podríamos decir Los gastos propiamente Administrativos Y lo que corresponde A los servicios municipales Eso es algo Que tiene que hacerse Pero a la par de eso Nosotros hemos logrado Incrementar La recaudación fiscal Sin aumentar Ni las tasas De los impuestos A través de un acercamiento A las empresas Y en este momento Podemos decir Que en la municipalidad De Zacatecoluca Los ingresos propios En concepto de tasas E impuestos Superan A lo que nosotros Recibimos como FODES Lo cual indica Que estamos haciendo Una gestión En materia De recaudación fiscal Que nos ha permitido Nosotros tener Mayor capacidad De maniobra Para desarrollar proyectos Entonces Algo importante En toda municipalidad Es que aparte de ser Una institución Prestadora de servicios Tiene que convertirse En un motor Del desarrollo económico En que forma La visión De recuperar el centro No solamente Nosotros la tenemos En el concepto De infraestructural Sino que también En el concepto De un nuevo modelo Organizativo Decíamos que sea La fórmula Para vicepresidente De la república Solo para felicitarle Mi nombre es Antonio Lemus Y me agrada mucho El programa Don Ernesto Y felicidades Así en adelante Bueno muchas gracias Bueno Nayib Lo dije De aquí salen De aquí salen Todos catapultiveros O salen de funcionario Pero bueno Yo le agradezco A don Antonio Las palabras Alagan El que diga Que no es un mentiroso Pero yo no creo Que sea Yo no creo Que sea mi momento Yo estoy Y si te lo pidiera El partido Es que volvemos A la hipótesis Que te digo De la novia Con el novio Cualquier respuesta Que dé Es negativa Yo creo Que yo no debo Ser el candidato Eso vale más Que eso Yo no voy A ser el candidato De hecho La Raspadito Paso Los 30 años Que pide la constitución Así que realmente No creo que sea Mi momento Tienes 20 Vas a cumplir 30 Tengo 31 31 años ¿Cuáles son Los proyectos A corto plazo Que él tiene Para nosotros Los jóvenes Que andamos En busca de trabajo? Ok Neid Si Eso del empleo Hay una También le agradezco Al joven Que llamó Eso del empleo Es una Una cuestión Que es más estructural Que simplemente Contratar Por eso es que Vamos a lanzar Este programa Desempleo Cero El 29 de agosto Son unas políticas Bastante agresivas Para que ningún joven Que se gradúe O que O que O que O que Esté buscando un empleo No lo tenga ¿Hay planes de llevar Inversión? Claro Solo desde el punto de vista No solo desde el punto de vista De la construcción De vivienda Para que No, no, no No, no Bueno, no solo inversión Capacitación Y empresas propias Ajá De empresas De economía mixta Un parque turístico Que genere empleo El detalle El detalle Del programa De desempleo cero Que vamos a lanzar El 29 de agosto Y para Para resolverle El problema Que posiblemente Tiene el amigo Televidente Porque si Si preguntó por eso Posiblemente Lo está viviendo Ese problema Justamente Es el que vamos a resolver Con este Con este programa Y el detalle Incluye Inversión Pública Inversión privada Capacitación Empresas de economía mixta Entre la municipalidad Y la empresa privada Y va a ser interesantísimo Y estoy seguro De que El amigo que llamó Va a tener su empleo Saludos a los televidentes Y hacer el llamado De que Yo entiendo Que en tiempo electoral Hay calor electoral Y hay pleitos Pero a la hora de trabajar Y cuando falta Tanto tiempo Para las elecciones Lo correcto Es que nos unamos A construir juntos El futuro que queremos Ok Interesante 8 de la mañana En punto Gracias Mañana Análisis político No se lo pierda Todos los viernes Gracias Pásenla bien Y como siempre Recuerden Lo más importante Amar a Dios Sobre todas las cosas La realidad nacional Con análisis periodístico Profesional Los temas de país Abordados con profundidad Y credibilidad Esto fue Diálogo Ernesto López Sonido López Más Sonido López Somos Sonido López Sonido López